El 14 de febrero Nos reunimos para denunciar y conmemorar los asesinatos de 87 mujeres que fueron víctimas de feminicidio en el estado de Chiapas Durante el año 2012 y las 4 que han sido asesinadas durante las primeras semanas de este año Hemos estado organizadas públicamente desde abril del año pasado Motivadas por el brutal asesinato de la joven Itzel Janet Méndez Pérez Y el aumento de feminicidios por toda la región Chiapaneca durante los últimos 14 meses Según la información disponible, la menor de las 91 víctimas tenía 10 años de edad Y fue violada por 8 sujetos aquí en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas Antes de ser asesinada por dos de ellos La mayor de las víctimas tenía 75 años y murió el capitán Después de recibir una cantidad fatal de mordidas de dos perros que estaban obedeciendo las órdenes de su dueño Nosotros y nosotros, conscientes de que hoy es 14 de febrero, día de San Valentín Tomando el contraste y considerando que son 10 meses del asesinato de Itzel Pedimos a la sociedad civil al ver el feminicidio como una verdadera epidemia social que se incrementa cada día en nuestra región 11 de ellas estaban en el contexto de una relación de noviazgo o pareja violenta Y 5 más conocían a sus asesinos De las otras no sabemos, pero en la prensa exponen que el responsable puede ser el esposo o ex pareja sentimental A través de nuestras acciones y denuncias públicas demandamos justicia para ellas Queremos también acompañar a las familias impactadas por esta serie de feminicidios Y crear un espacio comunitario para todas las personas interesadas en la lucha contra el sistema de justicia Que propicia y permite la impunidad como constantes ante las víctimas de feminicidios Hoy queremos subrayar las diversas manifestaciones del amor Este día no solo es un día de amor idealizado Y esta acción no solo es una intervención que quiere interrumpir este día de consumo Ambos buscan que la sociedad reflexione sobre el significado, el impacto y las causas de los límites sociales y personales del amor Hoy reclamamos el día de San Valentín para pedir justicia para nuestras compañeras y otras víctimas de feminicidio Y para pedir a todas y todos que reflexionemos lo que realmente significa el amor y la amistad Somos mujeres y hombres que a raíz del brutal feminicidio de la joven estudiante Itzel Janet Méndez Pérez Levantamos nuestras voces y marchamos juntas y juntos el 14 de mayo de 2012 Para declarar esta ciudad, San Cristóbal de las Casas, como una ciudad colonial, insegura e impune Somos mujeres y hombres que nos preocupamos por la situación de violencia generalizada que vivimos las mujeres Cuando caminamos por las calles y hacemos uso del transporte público y colectivo Somos mujeres y hombres que queremos que el pueblo en general esté informado de los feminicidios Violaciones sexuales y agresiones de todo tipo de mujeres Ocurridos en esta ciudad y que han quedado en la impunidad Somos mujeres y hombres que exigimos a las autoridades cumplir con su tarea fundamental Que es garantizar la seguridad a la población Somos mujeres y hombres que hemos decidido cada día 14 de cada 3 meses Conmemorar y manifestar en diversos lugares de esta ciudad Con creatividad diversa, nuestra indignación, rabia y denuncia 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 Amén. Amén. Amén.